Sean todos bienvenidos a Chivas al Día. Esta noche el Guadalajara tuvo su tercer partido en este torneo de apertura y tuvo que visitar al Querétaro en el Estadio Corregidora, donde la primera gran oportunidad de gol fue para el equipo local, con el remate de Pablo Barrera, que pasó rozando el palo de la portería de Raúl Rangel. Y desde ese momento Guadalajara se acomodó mejor en la cancha y sobre el minuto 20 Chicharito se encontraba en la banda izquierda y sacó un centro al corazón del área, donde Kate Cowell se anticipó al portero y con un desvío marcaba el primer gol en favor del Guadalajara. Y por primera vez en este torneo de apertura estaban ganando un partido. Antes del final del primer tiempo, Kate Cowell se iba hacia la portería del Querétaro y ante la rápida salida del portero decidió rematar por encima del portero, pero su remate salió con mucha fuerza y terminó saliendo muy por encima de la portería y se perdía la jugada más clara de gol. Para el segundo tiempo, Chivas siguió siendo el dominador del partido y en el minuto 53 volvió a aparecer Cowell, quien sacó su remate cruzado, que pasó rozando el poste y él se estaba convirtiendo en el mejor jugador del equipo rojiblanco. Querétaro respondía con una parec en corto y en última instancia llegaba Federico Lertora, quien sacaba un fuerte remate, pero Raúl Rangel con una gran atajada mandaba el balón al tiro de esquina y evitaba el empate del Querétaro. Hasta que en el minuto 96, Chivas aprovechó los espacios que dejó el Querétaro en defensa y fue Fernando Beltrán quien envió el pase para Adam Mosso, quien con un suave toque venció a Alisson y anotaba el segundo gol para el Guadalajara. Y así finalizaba este partido con la victoria de Chivas por 2 a 0 en su visita al Querétaro. Este triunfo deja bastante tranquilo a los jugadores y al técnico Fernando Gago, porque el comienzo de Chivas fue bastante discreto al solo sumar un punto de 6 posibles, pero con estos 3 puntos Chivas subió hasta la octava posición y en la próxima jornada su rival será el Mazatlán en el Estadio Akron. Hoy los delanteros fueron bastantes efectivos, porque las pocas llegadas que tuvieron pudieron marcar dos anotaciones y en defensa de la misma forma tuvieron bastante mejoría, porque las llegadas del Querétaro fueron con remate desde fuera del área, porque dentro del área los defensas rechazaron todos los balones y el mediocampo tuvo mayor control del esférico, porque la incorporación de Fernando González aportó mucho en este sentido y no permitió en ningún momento que el Querétaro fuera superior en la cancha de fútbol. Y si a eso le sumamos que Raúl Rangel estuvo en una gran noche, porque tuvo 3 atajadas de gol y él fue un importante aporte en este triunfo del Guadalajara. Fernando Gago leyó muy bien este partido, porque hizo los cambios en el momento justo, al ingresar a Alamoso Fernando Beltrán y Armando González. Y es que los 3 jugadores entraron juntos al minuto 64, y se hicieron notar porque Guadalajara nunca bajó el ritmo del partido, y se ve que el plantel de Chivas poco a poco está ganando esa confianza que los puede llevar hasta el título de campeón, porque desde hace 3 torneos están clasificando de manera directa a la liguilla, y en este torneo de apertura no puede ser la excepción. Al término del juego habló Fernando Gago en la conferencia de prensa, donde dijo que el partido le salió como lo había planeado, pero en el segundo tiempo tuvo que hacer una línea de 5 defensas, por los posicionamientos del Querétaro, y que tenían hasta 5 jugadores en ofensiva, y a partir de eso intentaron tener un poco más del control del esférico, y se tuvo más ocasiones de gol, y durante los 90 minutos vio un gran juego de sus jugadores. Además destacó que no solo en este partido vio a su equipo ordenado, sino que en el pasado partido con Tijuana también lo estuvieron, pero fueron por los errores en defensa que perdieron ese partido, pero que hoy con Querétaro estuvieron más concentrados, y por eso se llevaron el triunfo del estadio Corregidora. Además agradeció el apoyo de la afición rojiblanca, porque el estadio prácticamente estaba lleno de aficionados del Guadalajara, y se le pudo agradecer con esta victoria. También habló del partido de Javier Chicharito Hernández, y es que volvió a sumar otro partido sin anotar ningún gol, pero Fernando Gago decidió defenderlo y apoyarlo, ya que él aportó con una asistencia en este partido. Y Chicharito al ser un jugador con tanta historia, siempre va a estar siendo observado, y él se encuentra tranquilo, porque Chicharito hizo una gran pretemporada, y él aporta de titular o de suplente, y en cuanto a los cuales ellos llegarán tarde o temprano. Terminó diciendo que espera conseguir otra victoria el próximo fin de semana, cuando jueguen con el Mazatrán, y de ahí se concentrarán en el inicio de la Liscot, que es el torneo que jugarán junto con los equipos de la MLS. Es todo por hoy, en cuanto a información de Chivas, volvemos el día de mañana con más actualidad del equipo rojiblanco.